A lo mejor por eso estamos como estamos, pero quiere decir que algo hay mal en un eslabón del sistema de justicia. A ver, les platico. Ayer, un reporte de robo, robo en proceso en un establecimiento comercial, es decir, en una tienda. En las calles Cañaverales y Sausales, en Granjas Coapa, policías, vengan. Y sí, llegaron las patrullas. Ahí estaba una mujer que era señalada como responsable de sustraer varios artículos, farderas, les llaman, que se meten debajo de la ropa productos. 49 años. Fue detenida por los elementos de seguridad del comercio. La mujer cuenta con 20 ingresos al sistema penitenciario, todos por robo, siete presentaciones ante el ministerio público, seis por robo y una por violación. Llega al juez, hola. ¡Qué humo leé! ¡Hermano! ¿Qué pasó? Otra vez por aquí, qué gusto. 20 ingresos al sistema penitenciario, es decir, 20 veces que llegó hasta el reclu. Pero siete veces ha llegado también al ministerio público. ¿Tiene 47 años? 49. 49. Quiere decir que va con un buen récord, ¿no? Cada año y medio, más o menos, se presenta ante el ministerio público. ¿Pero por qué una mujer que tiene 20 ingresos y que ya sabemos que ese es su modus vivendi, sigue en las calles? En otros países, a la cuarta, quinta vez, se queda definitivamente una temporada larga. Pero aquí le han de dar tres semanas y vámonos para afuera. Son los famosos sospechosos de siempre. Capturen a los sospechosos de siempre. Bueno, está la confianza. Por cierto, qué buena película es esa. Sospechosos comunes es la película. Pero ya se me olvidó qué iba a decir. Pero eso es como lo bizarro de... Yo no sé si eso ocurre en otros lugares. Quizá en Latinoamérica podamos encontrar algunos casos. Pero es increíble. O sea, verdaderamente increíble. ¿Por qué no aplicamos? Hay países que tienen la ley del tercer strike. Que indica eso que decía Adela. Aquí no me importa el delito que cometas. Si tú caes tres veces, ya, todo cambia. Sí, pero fíjate lo absurdo. No sé si han visto a las mujeres que están liberando ahora después de que el presidente de la Suprema Corte estuvo revisando los casos. Una joven de unos veintitantos años, más o menos, lleva tres años en la cárcel porque robó una lata de leche para bebé, de leche en polvo para bebé, porque no tenía para darle de comer a su hijito. Tres años, tres años en la cárcel. Es increíble. Y esto, yo creo que un gobierno que llegue tendría que prestar atención y recursos a poner al día al sistema judicial, al sistema penal. O sea, porque todo el mundo pasa, llegan presidentes, se van presidentes y seguimos con gente que no sabe por qué está en la cárcel, con gente que la metieron porque hablan lenguas indígenas y nunca tuvieron un traductor, por gente que robó un litro de leche y una lata de atún. Y como son tan largos los procesos y están sobre, digamos, están rebasados en los juzgados, se pueden pasar ahí dos, tres años. O sea, ahí sí tendría que ser un recurso especial llegar a quien llegara. La modernización del sistema judicial, revisión de casos. Ahí, por ejemplo, tendrían que hacer lo mismo que los médicos, abogados, pasantes, vénganse seis meses, les das diez casos que tienen que, no sé, no sé cómo funcione, pero que tienes que resolver ya como pasante cosas básicas. A ver, esta señora tiene dos años sin ser procesada por un delito menor. Vámonos. Pero estamos en las cavernas, en las cavernas verdaderamente. 154 mujeres han sido liberadas de cárceles mediante la ley de amnistía en el Estado de México. De acuerdo con el Poder Judicial, en total se han concedido dos mil seiscientas cuarenta y cuatro amnistías desde la entrada en vigor de dicha ley. Del total de liberaciones, 154 se han otorgado a mujeres como una segunda oportunidad. Estas mujeres, su delito era acompañar a un hombre durante la... Comisión de un delito. Eso. Ser su pareja. Estar con ellos. Ese era su delito de estas mujeres, principalmente relacionadas sentimentalmente con el que sí cometió el delito. Se ha convertido en un delito.